La primera vez que vi a Luis, y esto es verdad, o sea, yo desde la primera vez que lo vi, supe que lo quería en mi vida, o sea, y yo sabía que también, pues, iban a haber obstáculos que tendríamos que vencer, pero lo mejor que me ha pasado es que lo hayamos logrado y que estemos juntos ahora. Me ha dado los mejores momentos de mi vida y me ha enseñado también lo que es el amor. Lo que más me gusta de él es que, a pesar de todo, siempre me ha tenido la paciencia, el amor. Me gusta muchísimo también que me ha enseñado a amar, que me gusta mucho de él, su sonrisa, la manera en que, sin palabras, él me demuestra todo lo que me ama y con hechos, que para mí también es lo más importante. Pues yo creo que lo que más me encanta y me gusta de Cristi es su sonrisa, su ser en sí, pues es una persona llena de alegría, de energía. Para mí, pues, era lo que yo estaba buscando toda mi vida, esa persona con la cual confío mi vida completa, confío en mi ser porque me siento muy, muy amado por ella y obviamente es la persona más chida que conozco en la vida. Se ha convertido, aparte del amor de mi vida, en mi compañero de aventuras, en mi más grande amor, en mi mejor amigo y que estoy segura cada día que pasa que él es el hombre de mi vida y que con él quiero compartir la felicidad y la vida entera.